Estimados docentes, muy buenos días. El siguiente video es para explicarles el desarrollo de la actividad Festival Zone, enfocado en este caso para los niños de inicial y primer ciclo de primaria. La siguiente actividad tiene como objetivo enriquecer el vocabulario de los estudiantes, así como su pronunciación, y desarrollar la autoconfianza y autoestima, además del espíritu competitivo en el ámbito académico. Cabe resaltar que esta actividad no es un concurso, sino que va a ser una exposición de canciones en la cual todos los niños se vean excluidos, participen, y también tomando en cuenta que es obligatorio porque hay una nota de por medio, para lo cual se va a especificar una competencia y un desarrollo evaluado. Bien, está compuesto por dos fases. Entonces, la primera fase en el cual los alumnos, para esto yo voy a socializar este proyecto con los alumnos en el aula. Después, estaré enviando un correo en el cual mande por escrito todo lo especificado oralmente con fechas, ¿No? Y dentro de esa información yo les voy a enviar una lista a los padres de familia con el nombre de cada alumno y obviamente especificando qué canción va a interpretar, porque van a interpretarse diferentes canciones, no solamente va a ser uno, para así poder tener un repertorio amplio para la fecha central del Festival Zone. Entonces, dentro del material que se les envía a los padres, se va a enviar también una lista con el nombre de los alumnos, la canción específica, e incluso el link de la canción original para que ellos puedan tener la melodía y practicarla en casa. Se les va a mencionar a los padres de familia que deben grabar la canción tomando en cuenta todas las bases manifestadas, después les voy a explicar, en el cual deberán presentar del 11 al 14 de junio. Y estas canciones, que no son canciones nuevas, sino que venimos trabajándolas desde el primer bimestre y en la actualidad también en ese segundo bimestre, vamos a continuar practicándolas durante estas dos primeras semanas de clase. Dos primeras semanas de junio. En la segunda fase, nos vamos a centrar en la fecha central del Festival Zone, en la cual vamos a coger una fecha específica y todos los alumnos van a exponer sus videos, para esto ya deben haber sido recepcionados. Obviamente todo esfuerzo va a ser felicitado y aplaudido en esa fecha central. ¿Qué bases tenemos para el siguiente festival? Bueno, la canción a interpretarse debe ser la propuesta en el aula por la maestra respetando la melodía y la letra. Esto quiere decir que tanto los alumnos como los padres no eligen la canción. Ya se les ha especificado una canción específica. El video no debe durar más de tres minutos. El alumno debe presentarse diciendo su nombre y saludando en inglés. El alumno debe portar el polo rojo de la institución, buzo o uniforme, excepto que use una vestimenta especial con relación a la canción. Por ejemplo, si interpretan una canción de las frutas, de repente algún niño quiere vestirse de una fruta específica, pero para eso debe informar a la docente, ya sea por correo, mensaje o a través de la editora de la. El uso de accesorios, decoración, foros virtuales, carteles, globos, recursos, edición, video, etc., es la creatividad de cada una de las familias. Y los alumnos deben esforzarse en realizar la pronunciación, puesto que es nuestro objetivo principal, así como también el conocimiento de la letra de principio a fin. Las familias pueden apoyar en el desarrollo del video y eso es opcional. Sabemos que tenemos niños de tres, cuatro años, que son pequeñitos todavía, y de repente sus familias pueden involucrarse en el desarrollo del video, pero siempre tomando en cuenta que la participación del estudiante debe destacar en el video y ser la primordial. Los links a los videos serán reseccionados, y digo links porque videos van a ser demasiado pesados de subir, entonces van a ser links, van a ser reseccionados del 11 al 14 de junio, los cuales serán enviados a una carpeta específica. Cuando yo les comparta a los padres de familia la información por escrito, les voy a compartir también un link de la carpeta que yo estoy nominando para esta actividad, donde ellos van a subir todos los links relacionados a las canciones. No voy a reseccionar videos después de la fecha indicada, puesto que yo también me estoy programando un tiempo específico para poder armar el material para la fecha central, y obviamente revisar cada una de las canciones, si es que hubiera por ahí algún incidente, y tendría que conversar eso con la familia, para eso requiero ese tiempo específico. Todos los videos son expuestos el día del Festival SOM, los cuales serán presentados por la docente con el apoyo de las profesoras de inicial o primer ciclo. Ya para esto, yo con tiempo, es probable que nos vamos a reunir, tengo que hablar respecto a ello con coordinación, pero es probable que escojamos una fecha para podernos reunir, primero con inicial, probablemente después con primer ciclo, en el cual obviamente les especifique el programa a desarrollar para el Festival SOM. Habría que especificar, la idea es que todas puedan, en todo caso, participar, pero bueno, va a depender eso ya de la coordinación que tengamos. Bien, entonces, ya sabemos cuál es la primera fase, ¿no? ¿verdad? ¿Cuál es la segunda fase? Les he especificado también las bases para el Festival, y aquí también les he expuntado, les estoy expuntando un cronograma, en el cual tienen específico, tienen por específico todas las fechas, las actividades y el horario, ¿no? Las dos primeras semanas de junio se practicarán las canciones seleccionadas, dentro del horario de clases de inglés, del 11 al 14 de junio será el envío de videos, y durante la semana del 14 al 18 vamos a tener que elegir una fecha para programarla, una fecha que se va a programar con la coordinadora del nivel, en el cual vamos a desarrollar un ensayo con el personal involucrado, este, obviamente, después de clases, sobre todo para ver el desarrollo del programa para la fecha central, que es el Festival SON. El lunes 21 será el Festival SON de Educación Inicial a las 9 de la mañana, y el miércoles 23 de junio será el Festival SON de primer ciclo de primaria a las 11 a.m. Para esta fecha, asisten todos los niños del nivel específico, con su ID, y obviamente las docentes y tutoras, coordinadoras, probablemente también la subdirectora y el director. Sin más que decirles, docentes, quedo dispuesta para alguna pregunta o duda respecto al programa. Les voy a pedir que por el momento me ayuden con la motivación, tanto a los padres como para los niños, para que puedan involucrarse a dicha actividad. Al igual, yo también voy a estar motivando dentro de mi horario específico. Y la información les estoy adjuntando, el proyecto se los estoy adjuntando para que ustedes también lo tengan por escrito. El video es para, en todo caso, explicarles, ¿no? Por un tema de interpretación, quizás. Y quedo dispuesta a cualquier duda, como les digo, o pregunta al proyecto. Desde ya agradezco, agradezco de que, por todo el apoyo, y sobre todo por el tiempo para poder desarrollar dichas actividades. Sin más que decirles, me despido, que tengan un buen día. Gracias.